Estimado Papá Noel, este año me he portado bastante bien, y lo que voy a pedirte no es para mí, sino es para el mundo. Espero que este nuevo año que vamos a empezar, por ejemplo, Donald Trump, diga algo del Área 51 y los OVNI. Espero que algunas de las especies alien, de las ciento y pico especies aliens que dicen que viven entre nosotros, al menos se hagan un selfie. Por favor, cómprales una cámara a la NASA, para que al menos las imágenes que nos envíen tengan más de 2 megapíxeles. Espero también, para este nuevo año, que si hay una fecha de fin del mundo, aunque no me gustaría que se cumpliera, al menos que se acercara. Porque ya estamos cansados de tantos finales del mundo y que luego no pase nada. También sería interesante saber quién mató a O.A. Kennedy. Por favor, que Canosa salga en televisión y nos muestre sus gigantes. ¿Tanto cuesta? Que los trolls y los haters encuentren una vida. Y si todo esto no es posible, al menos que cada uno encuentre su propio camino. Gracias, Papá Noel. Felices fiestas, feliz año nuevo y espero que este año te pueda aducir. Felices fiestas, feliz año nuevo y espero que este año.